Mira que es linda, eh. Mira que es linda, Jesús. Buenos días, Jesús Jarmona, hermano mayor de la escena de Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy agetreado, con muchas cosas por delante que llevar y atacar, pero bueno, contento. Oye, ¿cómo se puede llevar tantas cosas para adelante y no volverse loco? ¿Cómo dice la canción? Pues la verdad es que nosotros mismos lo sabemos, ¿no? Porque son muchos, muchos frentes que tenemos que atender y la verdad es que, gracias a Dios, nos dan fuerza para nuestros titulares. A ver, vamos a hacer un recuento, un resumen así a bote pronto. El grupo de mujeres de Mantilla, que va en auge, va para arriba como la espuma. Esta gala de la caridad, que había un montón de miedo a principios de año, por si acaso no iba a venir gente, pero es que ya hace un montón de días que están todas las entradas agotadas, son la 20 y 150 de Paraíso, pero la gente continúa pidiendo más y más. Y llamándonos a la Casa de la Hermandad y acudiendo a la Casa de la Hermandad para entradas que, por desgracia, no podemos facilitárselas. Pues ahora que pensan pone dos y en vez de uno, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya hay que pensar en ese tema porque la gala se está consolidando de tal forma. Bueno, la gente que viene y que nos acude ya no la llaman gala de la caridad, le llaman gala de la copla. Porque como gracias a la buena actuación de Pepe Espinosa, de José Espinosa, que tiene una relación bastante estrecha con los organizadores de la copla de Canal Sur, pues nos mandan a todos los componentes, todos los que han tenido los premios y han ganado en la copla y nos lo mandan para que podamos tenerlos aquí con nosotros. Bueno, y este año está en el pedazo de orquesta de Se llama Copla, con su directora. Exacto, con Ceni al frente, viene la copa porque además nos la han mandado ellos mismos y han dicho, no, 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 no te buscas orquesta ninguna porque os mandamos la nuestra. Que es fantástica la orquesta, ¿eh? Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, pues eso, como íbamos enumerando, el grupo de mujeres de mantilla, la gala de la caridad que el año que viene se tiene que ampliar a un día más, por lo menos, dos días. Y ahora me estaba diciendo, micrófono cerrado, señoras y señores, que van a formar, o que ya tienen formado un grupo de voces blancas. Sí, sí, de chavales, eso es una ilusión que yo tenía desde cuando llegué a la hermandad y que quería que hubiera un grupo de chavales entre 7 a 11 años para que tuviéramos una especie de escolanía dentro de la hermandad para todos los cultos nuestros y de la ciudad de Cádiz. ¿Y cuántos niños tenéis hasta este momento? Pues ahora mismo hay 11, 11 chavales. ¿Y necesitéis más? No, no, la verdad es que con 7 u 8 ya era suficiente, tenemos de más, hasta vienen de fuera de Cádiz. Es decir, tenemos una chiquita que viene de, que no es de Cádiz, pero viene y se viene a ensayar al coro nuevo este que vamos a crear. ¿Y quién es el que lo están dirigiendo? Charo Marchante, que es hermano de la cofradía y es la que también dirige el coro Jesús de las Penas, una profesora de música. Le enseñan, le enseñan a ellos a cantar, le enseña música y a la vez pues nosotros podemos contar con estos chavales para poder tener este coro de voces blancas. Qué bonito. Y bueno, ya pensando en el coro, ¿en cuántas actividades se va a utilizar esa foce blanca que ya está formada? Sí, bueno, eso tenemos pues prácticamente muchas de las actividades y de los cultos que tendremos el próximo año, con motivo del aniversario, del 50 aniversario de la bendición de nuestra titular dolorosa, de la Virgen de la Caridad, la cual pues tendremos muchos actos de cultos, pero también actos que no son de cultos, que también podía intervenir como conciertos que pueden dar esta coral, tal como el coro Jesús de las Penas, que también pertenece, que ya es un coro de mayores. Qué bueno. Que también lo llevamos en la cofradía, con otra cosa más. Qué de actividad, ¿eh? Una hermandad, pero que viva, viva, viva y sin parar durante todo el año. Totalmente, es lo que pretendemos, que tenga actividad, que tenga vida, que tenga fuerza, que los hermanos sepan que pueden estar en un sitio o en otro, y en tanto así que para que no se entorpezca una a otra, pues hemos buscado cada día de la semana dedicarlo a esa actividad. Un día tiene el grupo de mantilla, otro día el grupo joven, otro día tendrá la bolsa de caridad, que es otra de las actividades que hacemos, por eso hacemos la gala. Así, prácticamente tenemos copado todos los días y nos faltan días para que pudieran tener tiempos otras actividades que tenemos. Qué bueno. Qué bueno, bueno. Y nuestra Pilarica, ¿eh? Nuestra Pilarica, que es la semana que viene, en la Armandad de las Penas. Coméntanos un poquito qué estábamos preparando para ese día importante, para el próximo viernes. Pues a partir del día 9, pues empezamos los cultos, que le dedicamos a la Virgen del Pilar, que es un triduo, que será el día 9, 10 y 11. Y el día 12, a las 12 de la mañana, pues tenemos la función principal de instituto, es nuestra principal titular y es nuestra principal función en todo el año, en donde se hace la presentación de fe y donde se entrega las medallas a los hermanos que lo soliciten y demás. Entonces, la lástima de este año, que pretendíamos que tener también una procesión de alabanza a Virgen del Pilar, para que saliera o ese mismo día, viernes por la tarde o bien el sábado, pues como, bueno, bien sabemos todo la situación económica que estamos atravesando, todas las instituciones, tanto religiosas como civiles, y sobre todo, pues las hermandades que estamos apuradas de dinero, pues lo que queremos es, lo que teníamos es que pedimos ayuda, a ver si de alguna forma, por alguna de las instituciones, podíamos tener posibilidades de tener ese dinero para poder sacarla a la Virgen del Pilar. No va a poder ser, porque no, como hemos dicho, la escasez de medios no nos lo va a permitir este año, pero bueno, ya estamos trabajando para el año que viene, a ver si la sacamos. Y ellas van a ser nuestros cultos a nuestra primera y principal titular, que es la Virgen del Pilar. Del Pilar, que será la semana que viene. Desde el 9 empiezan los cultos y el 12 es el día grande. Efectivamente. Bueno, pues esa bolsa de caridad que, afortunadamente, porque está ahí para ayudar a los que le haga falta, pero que desgraciadamente existe, porque hay personas que la necesitan, ¿no? ¿Y cuántas familias tenemos allí, apuntadas en la hermandad, que necesitan la ayuda de todos? Pues de verdad que estamos desbordados. Por desgracia, estamos desbordados. Es decir, en cuanto al tema de alimentos, tenemos en la lista que son de 140 familias que tenemos que atender. 140, que son multiplicadas por todos los miembros de la familia. Los miembros que tienen, cada familia, pues ya ahí se pueden echar las cuentas. Estamos hablando de 500, 600 personas que hay que darle de alimento. Pero también tenemos un total de 300 y pico de familias que necesitan de otras situaciones, como es otras situaciones de ayuda, como es el pago de la vivienda, del alquiler, para que no tengan el desahucio, pues también para pagarle la luz, para pagarle el agua, sobre todo en aquellas familias que hay personas muy mayores o chavales muy pequeños, porque ellos necesitan del agua, necesitan de la luz y necesitan de todo eso para poder tener las mínimas prestaciones que puede tener una persona en esta vida. Y bueno, también tenemos el tema de ayudarle a que en este mes la comisión que se reúne para tratar todos esos temas de ayuda, pues la mayoría ha sido ayuda para material escolar. Es decir, ha empezado el curso, los chavales pues no tienen, los padres no tienen posibilidades de pagarle, sobre todo a los más pequeños, lo que es el material escolar, los lápices, los cuadernos y demás. Y pues nosotros lo tenemos así aprobado y a ayudar a esos chavales también. En fin, esa es la necesidad básica y más importante que atiende la Bolsa de Caridad. Que a lo largo de todos los años se recauda el fondo, aparte de esta gala de la que vamos a hablar ahora, por dónde se recaba el dinero los diferentes días del año, Jesús, porque esto es puntual, esto es ahora. Sí, sí, bueno, te explico. Durante todo el año, y como la asistencia es durante todo el año, no es puntualmente en un momento del año, sino que tenemos que estar todos los meses atendiendo a todas estas familias, pues tenemos una serie de hermanos y no hermanos de la cofradía que son miembros colaboradores de la Bolsa de Caridad. Ellos aportan, algunos aportan su trabajo como voluntarios, otros lo aportan con dinero, aportando una cantidad mensual y con eso recaudamos. Pero vamos, esas son cantidades mínimas. El 80% nos viene a través de la gala de la caridad. La gala es la que, o la gala, para hacerle exacto su nombre, gala solidaria virgen de la caridad. Esta gala es la que nos permite que durante todo un año podamos tener recursos suficientes para poder atender a todas estas familias. Qué importante es la gala. Ahora mismo, es decir, el no hacerla o el que no tengamos o que no se llene la gala, pues para nosotros sería un palo bastante importante. Para nosotros me refiero a la Bolsa de Caridad. Sería un palo importante porque entonces sí que disminuiría bastante la posibilidad de ayudar a las personas necesitadas. Están esperando, ¿no? Esta ayuda tan importante. Bueno, ya es la sexta gala solidaria virgen de la caridad. ¿Cómo se han ido desarrollando desde aquella primera hasta hoy? Uy, desde la primera y parecía, fue un experimento. Es decir, el arrancar la gala, y esto es una primicia, nunca lo hemos contado, el arrancar la gala costó, costó muchísimo porque intentamos hacerla dos años antes del 2007, hacer la gala. Pero ocurrió que los artistas no podían, por otro lado había problemas con el tema del teatro. Es decir, había una serie de inconvenientes que no nos permitían poderla llevar a cabo. Pero ya dijimos que tenemos que empezar con la primera e hicimos un esfuerzo, llamamos a Miguel Nández, llamamos a una serie de artistas, estuvimos comiendo con ellos, convenciéndolo y viendo que ellos vieran que lo que iban a hacer era una cosa que sí merecía la pena. Y que era de verdad para esa familia. Y entonces, efectivamente. ¿Y cómo lo concienciaste? ¿Lo llevaste y vieron ellos las personas que iban allí cada día? Lo que sí estuvimos, como te he dicho, estuvimos almorzando con ellos, le estuvimos comentando, le llevamos información de nuestro trabajo, de nuestra actividad, de lo que necesitábamos, de la situación que se estaba creando ya, que cada vez se estaba haciendo más complicado, que con la ayuda de los hermanos solamente no nos era posible seguir adelante con la bolsa. Ellos vieron con la documentación que le aportamos que lo que era. También es verdad que tanto Miguel Nández como Guillermo vieron que efectivamente era verdad y que éramos personas responsables, que no era una metedura de patas. Y entonces, ante esto, pues, dijeron nosotros para adelante. Si nuestras discográficas nos dicen que no, yo ahora mismo digo que sí y que voy a estar en la gala. Y la verdad es que fue un espaldarazo bastante fuerte para nosotros. Hicimos esa primera gala. Estuvo Miguel Nández, estuvo bastantes artistas, estuvo Pacabriseño. En fin, ahora mismo que el cartel entero, ahora mismo no me acuerdo. No, no se acuerda, claro, tanto. Y entonces la verdad es que sí tenemos que reconocer que el éxito fue tan tremendo que nos animó a decir esto. Hay que continuarlo. Hay que continuarlo. Y la verdad es que ha ido a más hasta el punto de que estamos ahora con esta gala totalmente desbordados. Qué bueno, qué me alegra. Qué me alegro muchísimo. Seis años de gala ya. Y este año con todo, todo, todo vendido. Solamente quedan 150 de paraíso. Que ahí están vendiéndose. A ver si de aquí a mañana, pues, hasta 150 también vuelan, ¿no? Eso es señal de que con ese dinero, con esas 150 entradas que sí se vendieran, ahí tenía para vivienda y para luz y agua muchas personas. Bueno, pues, vamos a recordar qué precio tiene la entrada, qué queda, la de arriba. La que queda nada más y la que puedo decir que son a 10 euros nada más. 10 euros. Con 10 euros, el que la compre va a ver un espectáculo muy, muy bueno. Es muy interesante, pero es que además que sepa que esos 10 euros íntegramente van a ayudar a una persona, a una familia que necesita de nuestra ayuda, con lo cual el valor de esa entrada es doble. Pues, señoras y señores, ya lo saben, 150 quedan nada más, se tienen que aligerar, ¿eh? 10 euros la entrada, eso sí, es paraíso, pero no importa porque lo va a pasar muy bien. Y lo más importante es que va a ser mucho bien a personas que no tienen gas para ducharse, ni para hacer la comida, ni para poner un plato de comida en la mesa. También hay una cuenta, una cuenta por una fila cero, para todas esas personas que no puedan o no quieran ir. Exacto. Y digan, pero yo quiero colaborar. Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Es una cuenta que está en la entidad Cajamar. Lo que el número de la cuenta no lo sé de memoria, lo tienes tú ahí, tú misma lo puedes colaborar. Pero vamos diciendo también, para Cajamar, para la hermandad de las penas. Sí, sí, bueno, yendo ahí en Cajamar, ya saben que la cuenta la tiene, pero vamos, la voy a decir que es la número 3085-1801-1527-20-01-5580. Pero vamos, que yendo allí a Cajamar y diciendo que es para la gala de la caridad, que ellos ya ingresarán el dinero en la cuenta. Pues ya lo saben, ¿a Cajamar que se encuentra en dónde? ¿En Cajamar? Está en la avenida, frente por frente mismo a la puerta de entrada de la residencia del hospital Puerta del Mar. Puerta del Mar, ¿no? Frente por frente. Pues estupendo. ¿Quiénes son los que van a participar este año? Pues son gente fabulosa. ¿Así? No me digas. No solamente como artista, ¿eh? No solamente como artista, sino como persona. Ya tiene que ser buena gente para hacerlo desinteresadamente, ¿no? Exacto, exacto. Ellos saben que vienen a ayudar a la gente de Cádiz. Y ya eso ya le da un mérito tremendo a todo este elenco de artistas que vamos a tener mañana en el Falla, ¿no? Bueno, pues yo te lo puedo decir tal y como viene aquí en el cartel, que es, bueno, la Escuela de Danza de Pacabriseño, que es la tercera vez que acude a la gala con nosotros, tercera vez que nos ayuda, que siempre nos planta una serie de bailes del año 1812. Y eso es interesante, muy interesante de ver. Después tenemos, bueno, pues, un pedazo de voz y una bellísima persona que es Brenda García, que ya el año pasado estuvo con Daniel Saltares y nos delitó con ese pedazo de voz que tiene, flamenca 100% y pura. Después tenemos a Ezequiel Benítez, otro pedazo de voz. Jerezano, pero gaditano también. Es gaditano, pero vive en Jerez, me estuvo contando aquí. Ah, pues eso, mira, yo eso no lo sabía. Es gaditano, pero vive en Jerez. Todo el mundo me dice jerezano, yo nací en Cádiz. No, no, pues es que como hemos ido allí a verlo y siempre que hemos pasado por Jerez hemos estado allí con él, pues, y es la segunda vez que viene y tiene una voz tremenda. Ha estado finalista dos veces la final de Sevilla, de flamenco. Es fantástico. Eso ya le da un mérito tremendo, ¿no? Además, lo conocemos como flamenco, pero es como cantautor también, que es una faceta desconocida, que es fabuloso, ¿eh? Y como persona es de lo más... Una humanidad tremenda. Tremenda, tanto así que él organizó en Jerez, cuando las riadas que hubo en Jerez, no sé si fue el año pasado o el anterior, organizó un festival exclusivamente también para ayudar a las personas que se habían quedado sin vivienda y sin nada, ¿eh? Bueno, después tenemos a Miguel Nández. ¿Qué decirte de Miguel? De Miguel, Miguel es un... Fabuloso, fabuloso. Ya te he dicho que antes, desde el primer año, está con nosotros y apoyándonos y perfectamente. Y después tenemos a la gente de la Copla. Tenemos a Álvaro Díaz. ¿A cuál más buena? Álvaro Díaz, que fue el ganador del premio del jurado de esta última reciente finalizada Copla, se llama Copla, de Canal Sur. A Jonathan Santiago, que... El ganador. Que el ganador, pero que todo el mundo es con Jonathan, Jonathan, Jonathan. Parece que están todo el mundo loguito por ver a Jonathan. Pero Álvaro es fantástico también, ¿eh? Álvaro es inmenso. Y bueno, ¿y la chiclanera? ¿Y la chiclanera? ¿Alejandra? Alejandra, el segundo año también que viene con nosotros. Muy buena también, ¿qué arte tiene? Que tiene un arte, tiene una voz y tiene un... vamos, la Copla es lo suyo. Es fantástica. ¿Y qué vamos a decir, Laura? De Laura ya que... Ya se sale. Es como hija nuestra. Ya se sale. Además, la gracia es... La queremos como si fuera nuestra de la cojadía. Yo nunca he ido a verlo. A ver si puedo este año. ¿Cómo es esa pareja, Guillermo y Laura? Laura y Guillermo. Fantástica. Con el micrófono. A ver, Guillermo Ríol, señoras y señores. Sí, sí. Primero la profesionalidad de Guillermo Ríol, que es tremenda, le da un caché y un impacto a la gala tremendo, ¿no? Y la gracia, el grasejo que tiene... El salero. Y los pabilaques, esta mujer, Laura, pues ya te digo, la mezcla hace que sea explosiva, vamos. Bueno, cuando el año pasado se le... Porque la gala la presentaba Guillermo y Miriam Peralta. Miriam por motivo de su... De su mamá, de su maternidad. Exactamente, de su maternidad. No le permitió el año pasado. Y este tampoco por el tema de la niña, de su hija. Entonces, el año pasado, cuando se lo pedimos a Laura, nos dice Laura, yo no he hecho esto nunca. ¿Cómo voy a salir ahí ante tantísima gente? Yo puedo cantar, pero yo... Y le dimos, tú vas a estar al lado de Guillermo y tú nada más que tienes que seguir el rollo con Guillermo. ¿Verdad tú cómo te vas a salir bien? Oye, y al terminar nos dice, pero vamos a ir con este hombre, vamos, ya en 10 minutos ya ha aprendido a presentar. Es fantástico y además como yo soy tan abierta, pues estupendo. No se corta un pelo. Que va, que va, no ha salido. Y además cuando se equivocaba, decía, pues me he equivocado y no será la única. ¿Verdad cómo me equivoco esta noche más veces? Vamos para adelante. Y perfectamente. Y tanto así que este año la vamos a tener otra vez. También, graciosa. Bueno, pues ya lo saben. De presentadores, Guillermo Ríol, nuestro compañero con Laura Gallego. La primera ganadora de Se llama Copla. Exactamente. No, la segunda. La segunda. La primera fue Joana Jiménez. Joana. Joana Jiménez fue la primera. Que también estuvo en la Gala, que estuvo hace tres años, cuatro con nosotros también. Y bueno, por si esto fuera poco, Jesús de mi alma, la orquesta, la orquesta fabulosa de Se llama Copla, con su director José Miguel al frente, ¿no? Digo, digo, eso es... Eso es un lugo. Eso es un lugo. Ya rápidamente, porque ya se nos ha ido el tiempo. Pues te digo rápidamente, eso fue porque nosotros traíamos a uno de los miembros de la orquesta, lo traíamos con otros músicos más, que él buscaba y venía a las últimas galas. Pero en esta ocasión fue la propia empresa organizadora de la Se llama Copla, la que nos dijo que tenía que ir esta orquesta para allá. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues gracias a ello la tenemos. Fíjate el renombre que está adquiriendo la Gala de la Caridad. Porque hasta no lo piden ustedes, ellos mismos ofrecen, ¿no? Se ofrecen para venir, efectivamente. Bueno, pues todo sea por la familia, lo está pasando mal, muy mal en nuestra capital. Esta Gala de la Caridad, mañana en el Gran Teatro Falla, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche quedan tan solo 150 entradas en Paraíso, que hay que venderlas todas. Tan solo cuesta 10 euros de felicidad para ustedes, pero mucho más para otras personas que no tienen que comer, ni cómo pagar la luz, ni la casa, etc. Eso, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a Onda Cádiz por la colaboración y la gala, por vosotros, por traernos aquí para difundir lo que es la gala y demás. Eso no tiene precio. Esa es nuestra razón de ser, ayudar a los demás y difundir todo lo que ocurre en nuestra tierra. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.